Sonando La Fórmula 2019 Hayder el licenciado Aquí tiene a tu hermanito El Chor de Golden Boy Hombre que la está rompiendo en calamar Échale Son los artistas de la casa Haciendo cosas interesantes Échale, échale, échale Jumbi, vamos a tocarlo con el alma Aquí está La Fórmula La Diferencia Musical Que tú esperabas Decir que te amo A veces siento que es poco Soy un loco enamorado Enamorado de tu rostro De tu cuerpo angelical Y en boda William Muñoz Ese hombre se vino con todas las agos En su formulita, mi hermanito, la buena Maren Mausa Y Luis Cortesilla Ese miente la capital La Fórmula Y contigo quiero pasar la vida entera Mi amor, te juro Eres mi presente y mi futuro Quiero estar contigo y te aseguro Que conmigo tú no sufrirás Que conmigo tú no sufrirás Que te lo voy a demostrar Que te lo voy a mostrar Que el día y mi vez Tengo mi amor, el flaquito, el flaquito Que guapéa Tribuna y Brasil Sofía, Isaac Castro Nadie Meque y Mauro en el 9 Jorge Romero de los Formulistas Formulistas Se desespera Te amo porque con un beso toco las estrellas Y contigo quiero pasar Cántalo Amor te juro No eres mi presente y mi futuro Wilfrido Y suma Wilurbo Eso es capital Tienes mi presente y mi futuro Saludame Eduardo Puro Guay Clemencia Aquí La formula Se insaciona Yo no sé qué me da, qué me da, qué me da Cuando estoy cerca de ti No me puedo controlar Siento que es un sub y baja Sube, baja Debo, te voy El pasecito Sube, baja Sube, baja Sube, baja Ay wey La formula 2019 Jan Villegas Cuando estoy cerca de ti No me puedo controlar Juan Suárez y Davison Posada Es concejal amigo La formula 2019 Sube, juega de ti No me puedo controlar Siento que es un sub y baja Sube, baja Santa Rosa Santa Rosa Que me da, que me da Que me da, que me da Que me da Jesús, juega de ti No me puedo controlar Siento que es un sub y baja Sube, baja Eres la muñequita que manda a la parada Mi amor te juro Eres mi presente y mi futuro Quiero estar contigo y te aseguro Que conmigo tú me servirás Te lo voy a demostrar